Esta torrida tarde de julio, que va noche ya, lo que pasa es que va un buen día, quería hablaros de la responsabilidad. Hay una cantinela por ahí, un root, un root de la gente, hay que tener responsabilidad para votar, hay que tener responsabilidad a la hora de elegir el voto, hay que tener responsabilidad porque lo que puede ser, lo que no puede ser, yo digo, lo que hay que tener responsabilidad para gobernar, hay que tener responsabilidad para ver con quién se pacta, hay que tener responsabilidad para no defraudar a quien te vota, hay que tener responsabilidad para no mentir, para todo eso hay que tener responsabilidad, porque luego las y los votantes tendremos en cuenta esa responsabilidad, Porque pedirle a las y los votantes Que sigan votando a gente Porque lo otro es peor Porque viene el lobo Porque iba a pasar Me da igual, unas u otras, no importa Es como muy estúpido Y muy infantil Así que la responsabilidad La responsabilidad no es del que vota La responsabilidad es del que vota